En un céntrico café valdiviano se realizó el lanzamiento del quinto festival de la cerveza artesanal de la ciudad. En la actividad, la agrupación de cerveceros valdivianos estuvieron acompañados por el alcalde de la ciudad Omar Zabat, los auspiciadores del evento y cerveceros artesanales invitados. La agrupación de cerveceros artesanales destacó el apoyo que durante estas cuatro versiones anteriores han tenido del municipio valdiviano y los medios de comunicación. Además, agradecieron a las empresas que han auspiciado este festival, tal como lo expresó uno de los socios fundadores de la agrupación y creador de la cerveza Calle Calle, Eduardo Aguilar. Queremos poder organizar unos convenios con Cercotec, poder visitar la Serena y hacer algunos convenios comerciales que ya los dejamos postergados el año pasado, pero pensamos que este año ya los consolidamos y definitivamente instalarlo en la cuarta reja. Por su parte, otro de los socios que ha participado desde la primera versión de la fiesta de la cerveza artesanal Rodrigo Trigo, de Valbir, destacó la presencia de más cerveceros artesanales de otras regiones del país. Ha sido como una chimenea. Partimos hace cinco años atrás, poquitas cervecerías que se han ido luchando y tratando de posicionar el nombre de nuestra ciudad dentro de los más interesantes o más importantes dentro del país en cuanto al rubro cervecero. Hoy día ya después de cinco años tenemos 40, 45 cervecerías en la región, de las cuales 25, 27 están exponiendo acá en este Festival de la Cerveza. Para esta versión el Festival de la Cerveza Artesanal contará con la presencia de 28 cervecerías, 10 expositores de variedades y una carpa de 300 metros cuadrados para el patio de comidas y como siempre bandas locales de la región quienes se presentarán cada día desde las 16 horas. Finalmente la agrupación de cerveceros valdivianos que está integrada por las cervecerías Cruz de San Andrés, Selva Fría, Calle Calle, Kilómetro 858 y Valbir invitan a la comunidad a asistir a este quinto Festival de la Cerveza Artesanal en Valdivia los días 11, 12 y 13 de octubre próximos en el Centro Ferias del Parque Zaval.